Gracias y Ernesto Samper. El descrédito de Samper se ha mantenido incólume desde su gobierno. Ese descrédito se extendió a Horacio Serpa que no se recuperó del escándalo y fue derrotado por Andrés Pastrano en las elecciones de 1998. Columna de Alberto Donadio para Semana. Hace 30 años, en agosto de 1994, se inició el gobierno de Ernesto Samper, un presidente que desde antes de posicionarse y durante todo el mandato, llevó a cuestas la acusación de haber financiado la segunda vuelta electoral con dinero del castel de Cannot. Un memorado de la Agencia Central de Inteligencia anunció la situación del gobierno en mayo de 1995. El futuro del presidente Samper depende fundamentalmente de cuatro funcionarios colombianos. El ministro de gobierno Horacio Serpa, el ministro de defensa Fernando Botero, el ministro de relaciones exteriores Rodrigo Pardo y el fiscal general Alconso Valdivies. Señala. Serpa, Botero y Pardo, además de ocupar las principales carteras ministeriales, son los más cercanos asesores de Samper y públicamente han defendido a Samper, pero son funcionarios ambiciosos y tienen que proteger a su nombre, por lo que podrían reconsiderar su apoyo, como decía. Estos asesores han tenido éxito en que no se publiquen ciertas noticias que afectan el gobierno y lograron que se modificara sustancialmente un artículo publicado a comienzos de abril en semana sobre una supuesta reunión de Samper con los capos del cartel de Cali en 1989. Agrega. Los tres ministros tienen vínculos de vieja data con Samper, tuvieron cargos importantes en la campaña electoral y lo acompañaron en su valli aspiración presidencial en 1990. Dice el informe. Sin su respaldo, Samper tendrían dificultades para encontrar otros pensionarios dispuestos a gestir cargos en una administración tal acosada por el escándalo, según el documento. Añade, siendo un político que en el pasado no ha sido leal a otros, Samper puede dudar de la lealtad de sus asesores. Defensores y opositores ven a Samper como un camaleón político que ha cambiado de ideología, de posiciones y de aliados para conseguir propósitos políticos. Botero dijo en 1989 que Samper era un oportunista político que duerme con una encuesta de opinión pública debajo de la nueva. Botero es el más ambicioso de los asesores de Samper y ve su cargo como una plataforma de lanzamiento para la aspiración presidencial. Podría ser el primero que le tira su apoyo, según la CIA. Así fue. En enero de 1996, Botero dijo en una entrevista con Yamida Marquez Samper si sabía del ingreso de dinero de los Rodríguez Orihuela. El descrédito de Samper se ha mantenido incólume desde su gobierno. Ese descrédito se extendió a Horacio Serpa que no se recuperó el escándalo y fue derrotado con Andrés Pastrana en las elecciones de 1998. Igual sucedió con Fernando Botero, o sea, que estuvo preso. Desapareció del escenario político. Recibió el vaculazo de su padre, el pintor Fernando Botero, y se radicó en México. En cambio, el otro ministro que fue defensor de Samper durante su gobierno y que también estuvo en su campaña como director de comunicaciones, Rodrigo Pardo logró sacudirse el escándalo y al fallecer este año fue elogiado por numerosos periodistas. De las cuatro cohesas del gobierno citadas por la CIA sobreviven Samper y Botero. Sobreviven sin honra ni honor. Frank Claras Figuras perviven en la memoria que jamás tuvieron tanto con asesinos profesionales como Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla y Mius Carlos Gerlán Sarmiento. Hay un error en el memorándum de la CIA cuando señala que el futuro de Samper depende de Valdivieso. El fiscal general no investiga al presidente. Esa función corresponde a la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. El 18 de agosto de 1994 se posesionó como segundo fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento, sucesor de Gustavo de Grego. Se cumplía el quinto aniversario del asesinato de Galán Sarmiento, su primo. Valdivieso parece estar comprometido con la investigación sobre narco corrupción y ha acusado y detenido a varios políticos liberales por enriquecimiento ilícito, según el memorándum. Valdivieso presentó personalmente la denuncia penal contra Samper en la comisión, pero como fiscal general no regresó la investigación. Algunos hechos de la denuncia se derivaron de varias investigaciones que se realizaban en la fiscalía por el proceso Chomir. La acusación fue histórica. Por primera vez se formuló una denuncia penal contra un presidente en ejercicio. El general Gustavo Rojas Pinilla fue acusado en cambio siendo expresidente y el Senado lo condenó por mala conducta en el ejercicio al cargo. La Cámara de Representantes archivó la denuncia contra Samper.